Y las papas son como que calentadas, como cuando tú ya las fríes y todo y se te enfrían y las calientas en un microondas tal cual, así, porque bueno, tú sabes, yo sé porque también soy amicaz y yo también hago, pero yo hago las comidas en el momento, no así, pero tú sí te das cuenta cuando tú preparas algo y le dejas a alguien, lo calientas ya no es lo mismo, ya no es la misma papita grogantita que está en el mismo momento hecho, no, o sea, así literal es la comida ahí, o sea, como que todo lo tienen guardado, luego lo calientan y así va a la mesa de las personas que hacen sus pedidos. Entonces ese día mi mamá pidió así mismo las alitas y todo, yo me comí mi ala y la sentí amarga, mala, pero bueno, pasó. Cuando mi mamá se mete su ala a la boca y mami dice, guay, que esto sabe malo, y a lo que, literal, a lo que ella se metió eso ahí y ella huele, eso apestaba a podrido, la comida estaba podrida. Y comienzo a mirar y a oler las otras alitas a que estaba apodrido. Mi mamá se levantó y fue a vomitar esa comida y yo comienzo a oler mis alas y yo las comienzo a abrir y de verdad que por dentro se veían así, o sea, cuando le ponen esa barbecue, diurno, por fuera está café, pero a lo que ya las comenzamos a abrir las alitas así, con la esta, se veía como verde, la carne ya verde, así como que en mal estado. Yo la llamé a la chica que nos atendió y le dije. Y que estaban en mal estado las alitas y que eran el favor de cambiar, no las que nos dieron. Y dijo, ya, discúlpito, y supuestamente ya no había, que no nos podía atender y que teníamos que cancelar. Igual cancelamos esas porquerías y supuestamente ella dijo que nos podía cambiar con otra cosa, pero ya no con las alitas. Entonces le dije, bueno, ok, déjelo ahí, cobre lo que tenga que cobrar y lo que dice que nos va a dar denos. Porque sabíamos que no los íbamos a comer nosotros, pero como dije, se lo vamos a llevar a mi pobre perrito. Que ni el perrito lo comió, porque lo olió, lo llevamos a casa y tampoco ni pendejo, porque dijo, apuche que aquí me van a matar.